bienvenido a un nuevo video en cual te estaré mostrando cómo utilizar futuros o trading apalancado desde Binance en FullSelub nos vamos aquí a Binance y pues en Binance nos vamos aquí en Futuros ahí abajo que ven que aparece Home, Mercado, Trade, Futuros, Iguales nos vamos a Futuros y es súper sencillo de usar aquí abajo nos aparece la operación que nosotros tenemos abiertas como ven aquí yo tengo una operación abierta en BNB que ahora mismo estoy pidiendo 9 centavos entré con 1.94 de capital muy bajito porque estaba haciendo un tutorial y déme un momento que lo ponga en español porque así es más sencillo ya entonces aquí ya está en el futuro la metodología que podemos ver aquí es que dice aquí aislado o cruzado le voy a explicar ahora qué es esto cuando nosotros abrimos una operación en cruzado nosotros estamos apostando en todo el dinero que nosotros tenemos en nuestra billetera de Futuros cuando nosotros nosotros abrimos una operación ya sea de la cantidad que sea yo tengo 9 dólares si yo abro una operación de 1 dólar cuando el precio si yo puedo que el precio sube y el precio baja mucho me van a quitar todos los dólares me van a quitar los 8 dólares el restante porque yo lo dejé en cruzado pero por eso nosotros lo ponemos en aislado y a la operación que nosotros entramos con el dólar simplemente vamos a perder ese dólar aquí está el nivel de apalancamiento puede ser en Bitcoin puede ser de 1% a 125% yo les recomiendo que si son principiantes usen un 10% máximo aquí como ven tenemos a orden, limit, market, order, stop, limit, stop, market y trendy, stop el limit, order nosotros vamos a utilizar el market order y el limit order el limit order es cuando nosotros apostamos a que el precio miren, nosotros apostamos aquí por ejemplo el precio de Bitcoin va a llegar a 56 mil cuando el precio de Bitcoin llegue a 56 mil vamos a ver yo apuesto que cuando tope ese nivel de precio entonces va a bajar va a tener una resistencia ahí y entonces va a bajar ya han puesto eso eso es una orden limit y si quiero comprar pues digo si el precio si yo hago esto obviamente si voy a comprar y voy a decir que el precio sube no puedo poner un precio aquí que sea mayor al precio que está ahora mismo tengo que poner un precio más bajo por ejemplo yo digo si el precio de Bitcoin llega a 55 mil entonces cuando tope ahí va a quedar ahí y entonces vas a devolver y va a seguir subiendo así es como es la lógica de limit order pero miren la que yo utilizo es la market order esto es que yo apuesto a que el precio que está ahora al precio que está ahora yo voy a apostar que va a subir está por ejemplo a 55 mil 833 pues ahora el precio va a subir y si le doy a vender pues apuesto que el precio de ahí no va a pasar y va a devolver se va a bajar el precio así es como se usa el market order aquí yo utilizo el market order la mayoría de veces en la que yo utilizo y aquí arriba donde está BTC USDT tú le das un clic y puedes ver todos los pares que nosotros podemos utilizar en futuros de Binance hay mucha, mucha moneda en verdad pero BTC que nos da más apalancamiento por ejemplo tú usas esta oh my god y le das a aislado siempre utilizas un apalancamiento como tú quieras si tú eres un experto ya sabes cómo utilizar esto si tú eres principiante te recomiendo probar con un 10 con un multiplicador por 10 mira acá acá tú en esta tu apuesta en el market order un dos dólares y apuesta que vas que va a subir dos dólares y apuesta que va a subir aquí me dice me confirma entonces tú le das no mostrar de nuevo pero tú te aseguro y le da a confirmar una vez que tú haces esta operación aquí en esta flechita es para tú compartir esto mira aparece así que estás perdiendo aquí en apalancamiento no le damos porque ya tú hiciste el apalancamiento por 10 no lo subes ni lo bajas y aquí donde está TPSL en el lápiz tú le das ahí y puedes tú poner una un precio por ejemplo un precio de marca aquí es para coger la ganancia tú dices si va a subir a 0.1 entonces cierra la operación y vende y tú vas a quedar con 11 centavos de ganancia porque yo puse poco dinero y entonces aquí está otro precio de marca que tú vas a decir si el precio baja a 6 tú cierra la operación y vendes y voy a estar pidiendo 22 centavos aquí tú le das a confirmar y así tenemos ya seguro ganancia o la pérdida entonces ya así es como tú lo haces si quieres cerrar la operación tú simplemente le das tú mismo hacer la operación y no espera que se complete en estos topes que tú pusiste anteriormente así es como se utiliza esto les recomiendo hacerlo si ustedes tienen conocimiento de trading si saben leer las velas miren aquí algunas velas si ustedes saben leer estas velas es de la única forma que ustedes pueden operar aquí ustedes no pueden operar si ustedes no saben hacer trading porque van a perder su dinero así que no hagan esto si ustedes no saben utilizar trading busquen canales de trading porque así no perderán absolutamente todo su dinero en su billetera de futuro pueden ganar mucho si ustedes apuestan simplemente dicen ah va a subir y apuestan a que suban o pueden perder es a la suerte si ustedes no saben leer los gráficos esto es a la suerte así que hasta aquí ha llegado el tutorial de cómo usar futuros de Binance desde tu celular nos vemos hasta la próxima un saludo un saludo un saludo